158 aniversario de la promulgación del Plan de Ayutla. Tengo el honor de entregar este reconocimiento del documento del Plan de Ayutla a nuestro amigo y paisano representante del señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, el documento del Plan de Ayutla que entrega esta Administración Municipal 2009-2012. Como un acto de reconocimiento y de gratitud por todo el respaldo y apoyo en infraestructura que nos ha brindado a esta Administración, la cual tengo el honor de representar. Sin el esfuerzo y el apoyo del Gobierno Federal, en este momento no estaríamos presumiendo esas 10 carreteras, ese gran avance para sobre todo los hermanos de las comunidades donde difícil acceso era en temporada de lluvia. Por ello, este reconocimiento donde se plasma el documento del Plan de Ayutla es para el Gobierno Federal, para el Ejecutivo de la Federación, pero sobre todo para que nuestro paisano y amigo, el licenciado Tulio Ávila Mayo, subsecretario de Gobernación Federal, se lo haga entrega. Y decirle que así como en esta Administración hemos recibido el respaldo y el apoyo, esperamos desde luego que nuestro próximo presidente municipal siga recibiendo lo mismo que hasta este momento hemos recibido esta Administración que gobierna. Paisano y amigo, subsecretario de Gobernación Federal, Ayutla está contento, Ayutla está orgulloso de tener a un hombre originario de este pueblo en las altas esferas del Gobierno Federal, pero sobre todo por esa humildad, por esa sencillez que te caracteriza. Tus padres dan muestra de ello y sobre todo nuestro reconocimiento también para cada uno de ellos. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Ahí está, entregando el licenciado Tulio, el licenciado Armando García Rendón, este reconocimiento al licenciado Tulio Ávila Mayo. Bien, ahí queda la placa del recuerdo, los amigos, los medios de comunicación. También, si me permiten. Señor presidente municipal constitucional de este ayuntamiento, recibo con profunda gratitud el envío del obsequio. Y quiero hacerle patente una vez más que el compromiso institucional siempre será indeclinable para este municipio. Pero además, aprovechando el concurso de distinguidas personalidades, aprovecho para decirle que no solamente el institucional, sino que el personal para mi tierra, esa ayutla de los libres guerreros, siempre será patente. Les deseo que concluya con éxito su presidencia municipal, porque si le va bien a usted, le va bien a YouTube. Muchísimas gracias.